¡Aplausos! En esos momentos podemos observar a la promoción del año 1965 y también a los representantes de la promoción del año 1990, quienes llevan orgullosos la bandera de Tarma, conocidos médicos, profesionales, abogados, jueces, funcionarios de los entes públicos de nuestro país. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Los jueves aplaudieron el saldo de las diferentes promociones, pero principalmente en la promoción... ...por la vencer, el saldramón, el saldramón, siempre será, siempre será el más vacío de los demás. ¡Como partida! En la licitación participamos también a la autoridad, señor gobernador, por favor, adelante. Señoras regidores, a los calles también los... Señor presidente. Señor gobernador, esta policía... Tarma, pido permiso para dar inicio a la ceremonia. El chico concedido. El señor gobernador de la provincia de Tarma ha concedido el permiso correspondiente para dar inicio a la ceremonia. Los saldrados, la policía nacional, en manos de los miembros de los dispermenes de tránsito, al igual que la bandera de Tarma, la bandera del glorioso Tatarbón, mandos de los alumnos de la institución que celebra 158 años de aniversario. Soñar, si se los haganeration. No se olviden de COVID-19, key tolo. Sonado, kan coeur! La batida nacional 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 La batida nacional